Música Me parece muy importante el apoyo que se da del EFERICO a abrir nuevos espacios culturales Ya que así la juventud, las otras personas pueden venir y conocer un poquito más de nuestro país Quiero agradecer a la empresa Mi Teleférico quienes muy gentilmente han coadyuvado A que nosotros podamos presentarnos adecuadamente en forma coordinada Hemos realizado una exposición de lo que es nuestro museo policial